Ella me va acabando borracho, el globo no importa Este beviendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y si a un lado de mi corazón, mi norte y tu amor ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un veredito, un plástico Un veredito Dale, dale, dale Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele mi corazón Por la presión de esa mujer Por eso que no me voy a olvidar Cante, cante Vamos 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 Levanten la manito Levanten la manito arriba La manito arriba Siendo una bola Arriba la mano arriba 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 ¡Vamos! 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 ¡Vueva a la caberita! ¡Vamos! 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 ¡Vueva a la caberita! 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 ¡Eso! ¡Vueva a la caberita! ¡Vueva a la caberita! Gracias.